Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Marisa Mulero de Marquis Sweet. Amigos, bien, nosotros aquí estamos desde Río Grande con Mari. Gracias por aceptar de estar con nosotros en vida de nosotros. Gracias a ustedes. Pues Mari es una persona especial que se dedica a la confección de chocolates, ¿no Mari? Eso es así. Entonces Mari, ¿desde cuándo estamos preparando estos chocolates? Aproximadamente tres años. Tres años en el negocio. Ok. ¿Y de dónde sale la inspiración a trabajar con el chocolate? Pues mira, todo surgió en una bola de una prima mía que llevó como regalo a los invitados confes de chocolates. Ahí mismo me dio curiosidad y yo, está, está cool, está bueno. La cuestión es que empecé a, como todas, empecé a ver videos de YouTube y fui empezando a hacerlo para mí, para mi familia y mientras me fui perfeccionando, pues entonces ahí vi que me gustó, que me gustaba, vi que me gustaba lo que estaba haciendo, que me apasionaba lo que estaba haciendo. Y estoy ahí mismo decidí, y lo regaló por mis amistades, poco a poco, hasta que empezaron los pedidos. Excelente. Entonces, ¿dónde, qué tipo de chocolate te ofreces? ¿Cómo lo confeccionas? Diferentes diseños, eh, biberones de para baby shower, eh, corazones, cofres que siguen en forma de corazón, cofres en forma de flor. Eh, ahora para la Semana Santa me están pidiendo mucho lo que son las cruces, más las biblias. Eh, diferentes diseños, béisbol, garritos, trores, también tengo un pedido de trores, o sea, diferentes muñequitos. O sea, que cualquier muñequito o actividad, tú puedes llegar y producirle, ¿no? Claro que sí. Entonces, estás dispuesta a llegar a todo Puerto Rico, ¿no? Sí. Donde quiera que te busquen, para allá va Mari. Allí va. Entonces, Mari, cuéntanos, ¿dónde te pueden conseguir? Eh, al 787-368-8279 y también en mi página personal, en Mari Mulero. Y próximamente, pues, la página de los chocolates. Claro, ya vamos a tener disponible y, Mari, vamos a estar promocionándola aquí en nuestro programa de día de nosotros. Así que, gracias, Mari, por compartir con nosotros un ratito aquí. Gracias a usted por la oportunidad. Gracias.